muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a un vídeo de estrategias de trading en este caso os traigo otra estrategia de jeff cooper sacada de su libro hit and run trading la estrategia pivots de expansión para realizar esa estrategia necesitaremos un gráfico diario de barras o velas japonesas y una media móvil de 50 sesiones vamos a ver ahora cuáles son las reglas para poder operar esta estrategia el primer día el día 1 el precio está cotizando justo por debajo de la de la media móvil de 50 sesiones al día 2 observaremos como el precio rompe la media móvil de 50 con una vela que tiene un rango superior a los últimos nueve días de trading y el precio cerrará por encima de la media móvil al tercer día compraremos dos pips por encima del máximo del día 2 el stop loss que utilizaremos será un punto por debajo del cierre del día de la rotura vamos a configurar ahora el gráfico seleccionamos el activo que queramos operar en este caso escogido un gráfico del dax de investing que está al alcance de cualquiera vamos a seleccionar un time frame diario ahora seleccionamos el gráfico de barras y le vamos a añadir una media móvil de 50 sesiones tenemos ya simplemente pues la configuramos en 50 sesiones y de esta manera tan sencilla ya tenemos configurada el gráfico que vamos a operar vamos a ver ahora un ejemplo de cómo se aplicaría esta estrategia en el gráfico imaginaos que estáis viendo este gráfico y como podéis observar el precio está cotizando por debajo de la media móvil de 50 al día siguiente tenemos esta rotura tenemos una vela que es superior en rango a los últimos nueve días ha roto la media móvil de 50 con bastante rango con lo cual a priori podría parecer que esta entrada sería correcta recordamos que al día 3 entraríamos largos con el stop loss por de un pib por debajo del nivel de cierre de hoy sin embargo al día siguiente podemos observar que esta estrategia se anula automáticamente con lo cual no sería una entrada buena tenemos paciencia y buscamos otra vez una entrada nos da igual que ahora el precio suba no ha cumplido nuestra nuestra regla con lo cual no lo operamos volvemos aquí y vemos esta rotura hacia abajo esta vela que rompe es de un rango superior de las velas nueve anteriores no con lo cual no nos interesa esta rotura ahora mismo volvemos a cotizar por debajo pero aquí tenemos esta rotura estamos cotizando por debajo el día 1 al día 2 rompe con fuerza con un rango superior a las últimas nueve velas con lo cual a priori esta rotura si nos interesaría vamos a ver cómo abre la vela al tercer día en este caso la ve el día 3 podríamos entrar no respetaría el stop de un pib por debajo de el cierre del día anterior con lo cual ésta sí sería una entrada válida vamos a ver cómo se desarrollaría esta estrategia los siguientes días y los siguientes días el precio sí que efectúa un escape que es correcto y bueno lo malo lo de siempre cuando salimos esta estrategia no deja clara el punto de salida con lo cual es cosa vuestra decir cuando queréis salir aquí vemos cómo se acabó desarrollando el impulso desde la zona de entrada que nos brindaba esta señal y pues todo el impulso que vemos hasta los niveles prácticamente de 13.000 puntos del dax vamos ahora a un ejemplo a la inversa cómo entrar con esta estrategia para hacer un corto volvemos a la misma regla estamos en el día 1 cotizando por encima de la media móvil de 50 en el día 2 tenemos una fuerte rotura con un rango superior a las últimas nueve velas en gráfico diario al día 3 entramos en el no respeta los cortos hasta que llegamos a la zona de prácticamente 15.300 aquí el precio ya se da la vuelta y ya vuelve a subir hacia arriba nonvalde nos ha dado esta estrategia una rotura de 800 puntos es el nivel de los 16.100 prácticamente hasta los 15.300 que no es nada desdeñable lamentablemente si no hubiéramos cerrado tiempo pues el precio hubiera vuelto otra vez al nivel de entrada antes de acabar quiero recordar que sobre todo uses tu gestión monetaria a la hora de probar una estrategia protege tu posición de la manera que creas más conveniente usando tus propios medios y sobre todo prueba esta estrategia en demo antes de probarla en real espero que os haya gustado muchas gracias por ver el vídeo por favor dadle a like ya que no cuesta nada y nos ayuda mucho y compartir compartir con vuestros amigos para que puedan aprender también estrategias de trading muchas gracias y hasta el próximo vídeo